Hola, mi nombre es Karin Bail, soy parte del equipo de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile y en el contexto del proyecto EULAC soy la investigadora principal de un equipo interdisciplinario que ha podido desarrollar una investigación tanto a nivel regional y nacional como también participar en el consorcio que comprende el proyecto EULAC Museo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es comprender principalmente los aspectos de la museología comunitaria y la relación entre museos y comunidad, creando una visión común para el desarrollo sostenible y la inclusión social desde el sector museos y proporcionar el conocimiento generado para ser compartido y validado por el resto de la comunidad y el sector de museos en el mundo. En el caso del equipo constituido por la Universidad Austral de Chile de manera interdisciplinaria, nuestro principal objetivo es desarrollar una caracterización integral de los museos que componen la red de museos de la región de Los Ríos que desarrollamos durante el año 1 del desarrollo del proyecto que fue muy interesante porque logramos crear un instrumento que a la fecha incluso hemos logrado aplicar en Perú, estamos viendo la posibilidad de replicarlo en Barbados, en Costa Rica y en otras experiencias de museos comunitarios con el fin de demostrar que de alguna manera los principios de la Mesa Santiago de Chile, la definición de museo integral está aún vigente y como lo hizo el llamado a la UNESCO el año 2015, se llama a todas las instituciones museales a validar y a recuperar la función social en los museos. Desde esta perspectiva hemos desarrollado un trabajo constituido primero desde la red de museos con esta caracterización y luego seleccionar cinco casos de estudios con el fin de hacer un análisis en profundidad de los ámbitos de sostenibilidad en cada uno de estos espacios como también de qué manera las funciones museológicas en ellas se constituyen. Los casos de estudio en profundidad que seleccionamos fueron principalmente seleccionados a partir de criterios que definimos eran importantes para crear una amplia diversidad de casos, por otro lado también representar los diversos territorios de la región de los ríos, es decir, cordillera, mar, ámbitos donde están muy insertos y muy relevantes los pueblos comunitarios, como también uno de ellos, el caso de uno de los museos universitarios, en los cuales nosotros nos encontramos hoy día. Así, los casos seleccionados fueron el Museo de Tringlo, en la comuna de Lago Ranco, el Centro Cultural y Museo Memoria del Tume, en la cordillera de los Andes, en la comuna de Pangipulli, elegimos también el Museo Comunitario de Malalgo, en la comuna de Lanco, un pequeño museo que da cuenta sobre la necesidad de ser tolerantes, principalmente en los días que corremos hoy, con la diversidad de culturas, sistemas sociales que habitan nuestros territorios, el Museo Histórico y Antropológico Mauricio Fandemales, que es uno de los museos y el más antiguo de la Universidad Austral de Chile, el Museo Escolar de La Guada, en Corral, el Museo de Hugo Bunkel, y la idea es desarrollar, durante el año 2, que acabamos de finalizar, una experiencia en la cual, desde una perspectiva integrada, considerando el marco teórico de los ámbitos de sostenibilidad, es decir, el medio ambiente, el patrimonio y las culturas, desarrollamos un análisis con el propósito de determinar en qué medida cada una de las funciones definidas por ICOM, a través de la definición de museo, está presente en cada uno de ellos, y hemos logrado concluir que, de alguna forma, hasta los días de hoy, el concepto de museo integral y el rol de la función social de los museos, principalmente los museos de pequeña y mediana escala, y aquellos museos que son, o que están insertos en medios rurales, es la principal función y que, de alguna manera, es transversal a cada una de las otras funciones. Ser partícipes de este proyecto y estar, de alguna manera, comenzando a desarrollar el trabajo de investigación aplicada en el año 3, ha sido una experiencia muy valiosa, no solo porque nos ha permitido, de alguna manera, obtener información de los mismos museos en la región de los ríos, sino que porque también, en la medida que ha sido un trabajo concretado, en forma asociativa con el resto de los países miembros del consorcio del proyecto, hemos logrado, de alguna manera, dar cuenta que la función social es cada día más preponderante y necesaria, que es relevante construir una nueva definición de museos, pensando en que la tradicional definición de museo constituye un edificio, una colección y un público, y este nuevo concepto de museo habla de un territorio, de un patrimonio, de una comunidad. Es decir, estamos pensando en espacios en los cuales, a través del museo, la comunidad tiene la posibilidad de concretar acciones, de manifestar ideas, incluso de presentar los conflictos que se generan hoy en nuestras sociedades frente a los desafíos de la migración, de la inclusión social, de las diferencias sociales. Así que, ciertamente, esperamos poder contribuir a nivel nacional como internacional al desarrollo de políticas públicas que, de alguna manera, permitan desarrollar nuevos espacios y permitan a la comunidad tener una voz donde la relevancia de todas las historias es igual y que tenemos que tomar conciencia del peligro de solamente enfocarnos en la historia única e individual, sino que constituir y relevar la importancia de la memoria y de la experiencia de cada uno frente a los hitos históricos y a los fenómenos que acontecen hoy para proyectar un futuro y un desarrollo sostenible de estas comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!